Amigos de la Revista Vertical, estamos en la Presidencia Municipal con la licenciada Marina Astrid Cantú Rodríguez y Dulce María Carrillo. Licenciada, perdón, ¿su nombre me dijo? Marina Cantú. Licenciada Marina, ¿qué andan haciendo aquí en la Presidencia? Bueno, tenemos una jornada de asistencia legal gratuita. ¿En dónde? Nosotros pertenecemos al Instituto Federal de la Defensoría Pública. Ahorita tenemos una jornada de asistencia legal gratuita y por eso nos volvamos a Presidencia donde nos dieron facilidades para instalar nuestro módulo rodante y poder enterar a la población. ¿Aquí dónde estamos? ¿Aquí van a estar? Aquí vamos a estar, vamos a estar por lo regular los días, martes de cada semana, vamos a tener nuestro modulito y vamos a estar atendiendo a la población. ¿Qué, qué, vaya, ustedes están, sus oficinas están en dónde? Nuestras oficinas están ubicadas en el edificio que se encuentra frente a Plaza Fiesta, el edificio de Poder Judicial de la Federación, toda vez que el Instituto Federal de la Defensoría Pública pertenece al Cuerpo Judicial de la Defensoría Pública. ¿Su presencia aquí obedece a que, bueno, estamos en COVID y que allá es difícil entrar en virtud del COVID? Bueno, no es difícil. Sí tenemos ciertos requisitos por la cuestión de la contingencia, tenemos ciertas normas que tenemos que seguir, por ejemplo, la población que quiera contactarnos para nuestros servicios, pues solamente es previa cita para generarles un código de acceso y demás, pero siempre tenemos personal atendiendo en el edificio también. Cuando uno, como reportero o cualquier persona, quiere, pues, entrevistar a algún funcionario o pedir una asesoría, etc., es bastante complicado entrar. Sí, bueno, lo que pasa es que ahí obedece a otras instrucciones que tenemos, la normatividad que nosotros seguimos para este tipo de entrevistas, en lo que es el edificio, las instalaciones, sí es con previa autorización a la coordinación especial. Necesito hacer una solicitud previa a lo que es el... Vía internet. Exactamente, o acudir ahí a las instalaciones y hablar con los administrativos y los encargados de seguridad. Entonces es mejor que la gente que tenga algún problema, que le solicite alguna asesoría. ¿Vengo aquí con ustedes, licenciano? Bueno, el área de asesoría no tiene ninguna restricción, solamente les pediríamos su consideración cuando estén ahí en nuestras instalaciones por la cuestión del código para ingresar. No, no, aquí, ¿a qué presidencia? Ah, no, aquí va a ser, aquí es la entrada libre, pero no se queden con la idea que el Instituto Federal de Defensoría Pública es un área de difícil acceso. No, 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 solamente una poquita de tolerancia para que ese mismo día les podamos generar el código y puedan ingresar. Quizás se tiene esa idea de que ese edificio no permite el acceso, pero nuestra área es distinta. El área de asesoría, usted llega, a lo mejor unos minutos de espera porque los códigos se generan cada media hora, por así decirlo, pero fuera de eso no hay ningún impedimento. Somos tres asesores en esta ciudad. Afuera del edificio se encuentran los números, las extensiones. Físicamente, si hay uno de guardia, le atenderá. ¿Cuáles son las asesorías que la gente le solicita? Pues estamos en la capacidad de poder asesorarlos en todas las áreas, materia laboral, civil, familiar, administrativa, pensiones, amparo, seguridad social, IMSS, TSFE, en general todas las áreas jurídicas para las que no seamos competentes, el usuario… No, vamos a decir que, por decir, normalmente tienen a alguien con una pistola que porque la quieren, lo que sea. Pueden venir con ustedes para pedirles… Ah, bueno, para ellos, cuando una persona está señalada por la comisión de un delito, en términos del 20 constitucional, tiene derecho a un defensor, eso se le asigna de oficio y si el familiar tuviera alguna duda por otra cuestión, bueno, nuestra área le puede atender, pero desde que alguien es puesto a disposición de, en este caso, de la fiscalía, por derecho constitucional, le asignan al defensor. Así es, pero a lo que voy es a que un familiar que necesite… Pues la asesoría legal… Claro, claro. Tiene que ir con ustedes en virtud de que le van a… Nosotros seríamos el área indicada, planta baja de ese edificio, área de asesoría jurídica. Que ahorita que estamos aquí en la presencia, cualquier persona puede venir con ustedes… Y luego les pide, oiga, ¿qué hago en tal caso, en tal situación? Exactamente, de hecho, es la finalidad también trasladarnos con estos módulos que nos dieron para podernos estar trasladando a diferentes puntos de la ciudad para hacerle conocimiento a la ciudadanía de nuestros servicios. Y vamos a entregar trípticos, tenemos diferente información que también se difunde en redes sociales. Pueden seguir en redes sociales, está nuestra página del Instituto Federal de Defensoría Pública y ahí constantemente estarán publicando dónde nos vamos a estar ubicando en diferentes puntos de la… bueno, en todas las ciudades. Porque lo que a mí me asalta es que si yo tengo un hijo en prisión porque tengo una pistola o lo que sea, por droga, por marihuana, etc. ¿Va a pasar por aquí? ¿Y cómo va a saber que son ustedes? ¿Hola, somos nosotros? No, porque precisamente vamos a estar difundiendo nuestro servicio. Traemos trípticos desde… nosotros, este tipo de jornadas es para hacerle el conocimiento a la población qué es lo que nosotros hacemos como abogados y qué les podemos apoyar. ¿Cada martes van a estar aquí o tentativamente? Ahorita de diciembre, tentativamente, sí tenemos autorización por parte de la presidencia para colocarnos los martes de cada semana. Vamos a instalar nuestro modulito y vamos a estar atendiendo a la población que así lo requiere. Esto porque nosotros… bueno, ustedes no son de aquí, supongo, ¿verdad? Sí. Sí, son de aquí. Bueno, yo soy de la localidad. Ok, porque los días 24 poquito y el 31 sí que la gente normalmente o rutinaria, como quieran llamarle, festejan el año nuevo a balazos. Ah, ok. ¿Ustedes qué recomendarían o cuál sería la…? Bueno, pues la recomendación que les hacen siempre, no usar armas si no tienen permiso, manejarlas de manera prudente y ya si se ven con alguna situación, alguna contingencia, ya que requieran asistencia legal, estamos a sus órdenes. De hecho, en periodo vacacional vamos a estar laborando, nosotros nos manejamos por guardias. Si no nos encuentran aquí en el modulito, está el edificio y están nuestros números para atenderles en el momento que lo consideren. Muy bien. ¿Algo que quieran agregar, Alicia? No, pues los servicios están a disposición de la población matamorense y anexos. Cualquier municipio cercano a este municipio, pues estamos a sus órdenes. Enfrente de Plaza Fiesta, Planta Baja, Poder Judicial de la Federación, área de asesoría jurídica, los servicios son gratuitos. Tenemos muchas áreas en las cuales poder apoyarnos. Muy bien, muchas gracias, muy amables. Gracias. Revista Vertical Periodismo que va a fondo